¡Oh! ¡Hola, hola! ¡Soy Elios! Y continuamos con Fran Bow Tal y por... Tal y por donde lo dejamos en el capítulo anterior Eh... ¿Vamos para allá? Vamos a seguir mirando la casa, que no la miramos toda Muy bien, una niña, una muñeca enjaulada Sin brazos, ensangrentada, vale Un espejo... No, ¿esto es un cuadro? ¡Un espejo! ¿Pero por qué mi reflejo no está ahí? Porque no es un espejo, es un cuadro Esto es tela rota, ¿verdad? ¿Hola? ¡Uh! Este espejo no hace bien su trabajo Y aquí volveremos al pozo, supongo Wow, pero desde arriba, claro, porque estábamos en el piso superior Vale, quería probar una cosa No creo que funcione Ya que en la vida real esto no funcionaría Pero yo qué sé, por probar no pierdo nada La cosa es Eh... ¿Puedes hacer de puente? Pues parece que sí Vale Me imaginaba esto, que una escoba Sería lo suficientemente fina Como para no poder pasar por encima Pero lo que ha ocurrido es que al ser tan fina Pues se ha roto ¿Qué escoba tan mala? ¡Mala, mala! Y no tengo cinta aislante ni nada para arreglarla Ok ¡Ups! Oh, me habéis asustado Pensé que aquí no vivía nadie Ahí estás Ahí estás Te estábamos esperando ¿Dónde está tu cabeza? ¿Mi cabeza? Mi cabeza está justo en su sitio Tú, el precioso ser de otro mundo ¿Quién nos creerá? Lo siento, pero no le encuentro sentido a lo que estáis diciendo Fran Bow Ese es tu nombre, ¿cierto? Y tu papá y tu mamá murieron trágicamente Muy brutal, ¿cierto? Y ahora quieres saber quién los mató, ¿cierto? ¡Me estáis asustando! ¿Cómo podéis saber todo eso? Simplemente lo sabemos Tenemos que saberlo Somos parte de este mundo Recordemos que estamos en teoría en el mundo real Sin haber tomado las pastillas Pero no estés triste A todos nos suceden cosas malas Todo el tiempo Ojalá estuviesen ahora en casa con papá y mamá No desees cosas que no pueden pasar Encuentra soluciones y respuestas Debería hacerlo Pero papá y mamá no van a volver nunca Bebe algo de té y come un poco de tarta Te hará sentir mejor No tengo hambre Solo decidme quién os ha hablado de mí ¿Tienes miedo, pequeña Fran? Más que miedo, estoy confundido Claro que no Solo siento curiosidad Eso es todo Estoy muy confusa Todavía no has preguntado por tu gato El señor Medianoche Porque está arriba, ya lo he visto Eso es muy raro para una niña Que ama a su gato más que a nada en el mundo Es que ya lo he visto ¿Sé dónde está? Y pareces muy relajada Tras encontrarle en una jaula Hambriento y asustado Hay más pillado No deberíamos estar temblando de miedo por ti Le adoro Y por eso estoy aquí No quería pareceros una maleducada ¿Quieres recuperarle? Sí, por favor Realmente deseo de recuperarle Es mi mejor amigo Antes de que lo soltemos Cuéntanos cómo es que has venido aquí Es una larga historia Me escapé de un lugar Un lugar muy feo Le abren la cabeza a los niños Para ver si algo va mal en ellos Phil me contó un secreto Y fui lo suficientemente lista Como para escapar Y entonces me introduje en el bosque Y conocí a una hormiga gigante Y maté a un bicho Y fue horrible Todo eso en el mundo real Sin pastillas Y entonces conocí a una rata Que quería tener su pelo arreglado Y entonces hice una puerta Y esa puerta me trajo aquí Pero cuando atravesé la puerta Algo pasó No recuerdo nada más Ah, y vi a una auténtica familia de piñas Fue antes de venir aquí Viven en la casa del señor Antonio Le gustan los arándanos Ah, y vi insectos voladores Que se enredaron en los árboles Por su largo pelo Eso fue también en el bosque Y ahora aquí estoy Buscando al señor Medianoche Eso ha sido una aventura ¿Cuántos años tienes, Fran? Tengo 10 años Pero van a ser dentro 11 dentro de poco ¿Y vosotras? Nosotras 16 Bastante mayores que tú Así que tienes que obedecernos Solo quiero que abréis la jaula Para que pueda volver a casa Con mi gatito Ni siquiera nos has preguntado Nuestros nombres Eso no es educado Y no deberías vagar Por una casa sin permiso ¿Eres estúpida? Una niña pequeña Y estúpida Sin familia No soy estúpida Pero lamento haber hecho Lo que he hecho ¡Pared, por favor! Lo siento No quiero ser maleducada ¿Estás llorando? Porque si lo haces Tendrás problemas Si no haces exactamente Lo que te digamos Tú y tu gato Moriréis ¿Lo has entendido? Vale Si señoritas Haré lo que vosotras deseéis Bien Ahora escúchanos detenidamente Necesitamos que hagas un truco de magia Para nosotras ¿Te gusta la magia? Si La magia es mágica ¿A quién no le gusta la magia? De todas formas Esta magia es muy poderosa Es tremenda y peligrosa Aquí está la receta Sé cautelosa y precisa O podrían pasar cosas terribles Vamos a ver Invocación de... De... De algo No sé si voy a ser capaz de hacerlo ¡Hacedlo vosotras! Nosotras no podemos Nos mataría, ¿sabes? Nosotras no éramos así antes Solíamos ser dos personas diferentes En dos cuerpos diferentes ¿Queréis decir que no nacisteis así? Una noche Hace mucho tiempo Algo apareció delante de nosotras Pensamos que era un ángel Pero no lo era Él decidió que debíamos pasar toda la eternidad juntas Nos echó una maldición para ser así Nunca comprendimos por qué Tenemos un conjuro para traerlo de vuelta Supongo que será con las velas Voy a invocar a Satanás O al monstruo que me perseguía Pero haremos eso más tarde Cuando ya no estemos unidas la una a la otra Y le demostraremos que él no tiene poder alguno Y que se arrepentirá Eso suena terrible Haré todo lo posible para ayudaros Vamos a reunir algunas cosas que necesitarás para el ritual Mientras tanto, puedes ir a hablar con tu gato Pero todavía no le soltaremos Ni se te ocurra intentar abrir la jaula Si nos ayudas, le ayudaremos Vale Gracias, iré a hablar con él Uh, tiene la llave Y Fran, ¿ves esta llave? ¿Puedes imaginar qué es lo que se puede abrir con ella? Puedo imaginarlo ¿Puedes? Tú, niña tonta y engreída Ja, 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 ja Y ya de puta ¡Vamos a la llave! ¡Vamos a la llave! Cabrones A ver, ¿qué me habéis dado? Invocación del viejo cuerpo perdido Perdido en la oscuridad Perdido en lágrimas Tu cuerpo se vuelve mentira Por medio de la mano del ángel Que decide traerte tristeza Necesitarás El corazón de una rana La cabeza de una joven virgen Pelo y sangre de un gato negro Un pentagrama hecho con cenizas El cuerpo quemado de un zorro A ver, tenemos cabeza de zorro Tenemos cenizas Pelo y sangre de gato negro La podemos conseguir sin mucho problema O eso espero La cabeza de una virgen Y el corazón de una rana Hombre, la cabeza de una virgen Si el bebé que está arriba es hembra Y se le arranca la cabeza Debería valer Esto debe ser cocinado todo junto Dentro de una cazuela O de un caldero con bastante agua Cuando estás a punto de beberte la poción Repite estas palabras Estas palabras Vale, vamos a hablar con el gato A ver si me da pelo y sangre Y me quedaba esta habitación por revisar Espérate O aquí ya entramos No, aquí no entramos O aquí ya... Ah, sí, aquí sí que entramos Pero me fui al mundo del revés Y no pude mirar casi nada Vale, vamos a mirar El perfume huele a adolescentes Vale Oh Pinzas Para coger cosas que mis pequeñas manos no pueden Como quizá el pelo del gato Hmm ¡Bah! Estos juguetes son feísimos Espero que no me hayan oído No quiero que intenten atraparme y asesinarme No creo, ¿no? Melas blancas por todas partes ¿Y estas cabezas? Me pregunto de qué va todo eso de las cabezas de muñeca y las rosas No lo sé Esto parece un cuadro muy viejo Me tumbaré y dormiré profundamente en cuanto llegue a casa Seguro que tía Grace ha puesto sábanas nuevas Me encanta sentir mi cabeza sobre una almohada limpia Y blandita Vale, pues no parece haber mucho más Hola, amiga mía Ya no me asustas A ver, gatito Me hace falta tu pelo Oh, Fran ¿Tienes la llave ya? No, mi querido Lo siento Esas niñas dan mucho miedo Solo quieren utilizarme Me cortaron algo de pelo y se llevaron un poco de sangre Yo también quiero Eso es horrible Creo que es para la receta Creo que son brujas Brujas, brujas Como en esas historias que nos gusta leer Sí Tienes toda la razón No sé qué hacer No lo sé, Fran ¿Qué te han dicho esas niñas? Me han dicho que antes no estaban unidas la una a la otra Y que se vengarán de aquel que les hizo esto Y también me enseñaron una llave Estoy segura de que es para esta jaula Tienen la maldad en su interior Quizá ese alguien tuvo sus razones ¿Crees que podemos hacer algo para convencerlas? Tiene que haber algo Algo que les cause mucho miedo No lo sé Veré lo que encuentro Nos vemos pronto, mi queridísimo Vale ¿Puedo cogerte pelo? No Vamos, Fran Sácame de esta jaula, por favor Encuentra la llave Vale Por cierto ¿El zorro? ¿Me lo puedo llevar la cabeza ahora? ¡Zorrito! Oh no Ojalá pudiese sacarte de ahí Y eso tampoco Vale Ok Pues Por ahora No parece haber nada Creo que abajo había un camino que me quedaba por ver ¿Verdad? Por aquí Vale ¡Oh cielos! ¡El olor! Pobre niña ¿Quién habrá hecho esto y por qué? Tengo que ir con cuidado y proteger a mi gatito y a mí misma Pues esto tiene pinta de que esta es la otra Niña Cuya cabeza ha sido transplantada en el cuerpo Eh, una lechuza Los búhos y los gatos se parecen un poco Los dos son curiosos A los dos les gusta matar ratones Y ambos son buenos compañeros de las brujas Sí Oh, una máquina de escribir Y funciona Supongo que podría escribir Pero no hay papel Vale Algo que valga como papel Nope Y nope Vale Me encanta Jans The blueberry tree Volumen 2 No puedo ver el volumen 1 ¿Eh? Un minuto ¿Esa es la hormiga gigante del bosque? Antonio de Grittets Luciano Myran Queen of the meat No, Antonio de Grittets Luciano Myran Queen of meat Jans Creo que viste nombre al ant Es verdad, vimos el nombre en la batería Oh, entiendo Es una mezcla entre ant Que es hormiga Y jazz Que es jazz Interesante Velas llame antes Esta casa es muy grande, ¿verdad? Las escaleras terminan en una pared A lo mejor esa era la puerta que hice Y ahora ha desaparecido Tendré que encontrar otra manera de escapar La ventana ¿Está abierta? Pero parece que no Vale, de acuerdo Pues Tenemos que hacer la poción Tenemos que hacer la susodicha poción ¿Hola? Es él otra vez Pero no me he tomado mis píldoras Bueno Ha abierto la ventana Gracias ¿Pero quién es él? Sí Están pasando cosas muy raras Desde hace mucho tiempo Sin haberte tomado las píldoras Como ver un escaracerdo Como ver una Antonia gigante Una hormiga llamada Antonio Pues ok Oh Una rana Una vieja bicicleta oxidada En medio de una isla No creo que me lleve muy lejos Solo hay agua en esta casa Ehm Echamos un vistazo Porque me pedían El corazón de una rana ¿Me prestas tu corazón, rana? Eh, tú ¿Sí? ¿Quién está hablando? Yo Soy un sapo Tengo que contarte algo ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Entonces no funciona porque no es una rana? Estás en un grave peligro No te fíes de las niñas ¿Por qué dices eso? Mira niña Soy un sapo Y sé que me puedo ir nadando de este lugar Pero no me lo permitirán Cada vez que intento salir de aquí Regreso de forma mágica Esta casa es como un imán gigante Un imán de sapos y de gatos Nos adoran Pero no nos dan amor Es solo para utilizarnos No te fíes de ella Curiosamente Nos han dicho que es una bruja Eh, Fran ha comentado Que tanto los gatos Como las lechuzas O los búhos en este caso Son como Buenos compañeros de bruja Pero es que los sapos también O sea Tenemos todos los elementos No confiaré en ellas Lo prometo Te dieron una receta Para hacer algo mágico ¿Verdad? Sí Lo hicieron ¿Viste a la niña muerta En una de las habitaciones? Bueno Esa podría ser tú Si intentas hacerlo Ella lo intentó Pero le salió mal Mmm ¿Pero qué podría hacer entonces? No soy un sapo muy listo Pero si yo fuese tú Sería creativo Ah, creativa Haré todo lo que pueda Y niña, por favor Sálvanos a todos Realmente quiero salir de aquí Vale Te puedo arrancar el corazón Así de buenas a primeras No, ¿verdad? No Vale ¿Qué pasa si me convierto Si me voy al mundo del revés aquí? Ok No vuelvo al pozo Eso es interesante Y tenemos el fantasma De una de las niñas Supongo Los incrédulos Necesitan la verdad en papel ¿Incrédulos? Supongo que alguien te cree Cuando todo está anotado Vale ¿Y tú? Mi hermana intenta atraparme Pero salí corriendo Estoy asustada ¿Me ayudarás? Tengo un monstruo dentro de mi cabeza Una roca muy pero que muy grande La dejaré ahí Y la bicicleta Ok Rosas de color rosa Ay, me he pinchado un dedo Rosas malas Vale Y no puedo volver desde aquí No, porque no hay ventana De acuerdo Me parece muy bien ¿Y ahora qué? Creo que está todo más o menos revisado Sé que ahora no Porque me han dicho que tengo que hacer Un pentagrama con cenizas Y esto tiene ceniza Por lo que no debería llenarlo de agua Pero voy a probar No Esto echaría a perder las cenizas de dentro Vale, efectivamente Voy a probar de nuevo con el agua encendida Pero Me irá lo mismo Ok Pues apaga el grifo No queremos desperdiciar agua Que hay sequía Vale No he encontrado nada para arreglar la escoba Eso me inquieta Tampoco tenemos un calde Aquí hay un caldero Oh Me quedará esto para cocinarle Una deliciosa cena a mi gatito Vale Vamos a llenar el caldero de agua Si abro el grifo es posible que salga agua Gracias, Fran Por no hacerlo todo tú sola Agua Agua en la cazuela Lista para cocinar Vale ¿Y qué vamos a cocinar? La verdad es que no lo sé Pero Voy a probar a ver si va ocurriendo alguna cosilla Oh Olvida encender el fuego Coño, pero Vale Pues nada Puedes encenderlo después Hace un poco de viento aquí La acerilla no se va a quedar encendida Pues cierro la ventana Si cierro la ventana el frío Viento se quedará afuera Eso es justo lo que nos interesa Vale Encendemos el fuego Ponemos la olla El agua empieza a hervir Y vamos a empezar a echarle cosas Como sal y pimienta No sé yo si esto está bien en una sopa Debería encontrar una receta Esto Vale Pues 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 Me pregunto ¿Cómo cocinaré un pentagrama de cenizas? Dentro de la cazuela Porque no tengo nada No tengo la cabeza de una joven virgen No tengo el corazón de una rana No tengo pelo y sangre de gato No tengo el pentagrama Y no tengo el cuerpo de un zorro El cuerpo quemado de un zorro Vale Vamos a seguir investigando Por si acaso me he dejado algo Voy a volver al pozo un momento Y algo de aquí me podrá Un poco de placenta estaría bien, ¿no? No, vale Entonces ¿Puedo arreglar la escoba de algún modo? Con lo que tengo no parece Así que vámonos de aquí En este lugar Algo que me interese Yo diría que no Porque la ventana Simplemente me lleva a donde está el sapo Y con el sapo no podemos hacer nada más ¿Has encontrado ya una solución? No sé qué hacer Estoy mentalmente atascada Sé que tienes algo que te hace ver cosas Que otros no pueden ver ¿Cómo sabes eso? Soy un sapo parlante ¿Eso es normal? Yo no lo creo Pero puedes hablarme Eso te hace especial Es ilógico Sí, tienes razón ¿Pero qué pasa con las cosas que veo? ¿Lo has visto todo? Quizá te falten por ver algunos mensajes Miré qué puedo encontrar Vale, nos hace falta papel Nos hace falta papel ¿Dónde puede haber papel? Supongo que quizás arriba Que no lo haya revisado todo Papel, papel, papel El gato me hizo algo nuevo Oh, Frank ¿Tienes la llave ya? No Todavía no Vale Me hizo lo mismo de antes Me hizo exactamente lo mismo de antes Ajá Estaban unidas Que antes no estaban unidas Que se vengaran de tal Supongo que tendremos que combatir la maldad con maldad Sí, vale Es todo lo mismo Digo cosas diferentes Pero al final es todo lo mismo De acuerdo Tenemos la muñeca Tenemos El vestido Espejo polvoriento Nada por aquí que me interese ¿De dónde puedo sacar un papel? Paraguas que tampoco me interesa Nada Nada Oh, veamos esto Las hermanas Tienen la misma chaqueta que yo llevaba en el hospital Pero si ellas son las hermanas ¿Por qué son tan viejas? Porque son brujas Y en cuanto al zarro no puedo hacer nada En cuanto a los zapatos no puedo hacer nada Aquí no hay nada que hacer Aquí me habré dejado algo ¿Podré coger, por ejemplo, papel de aquí? No Y me pregunto si algo de lo que tenga yo Lo podría utilizar en algún lado ¿Dónde debería hacer el pentagrama? Esa es otra Otra de las preguntas que tengo Hola, muñequita ¿Quién te atrapó? Ojalá nunca me pase esto a mí Supongo que no tiene por qué pasar Si soy lo suficientemente lista Y según tú eres muy lista Vale Pues por aquí tampoco hay nada Vamos a ir descartando sitios Esto en principio está descartado La parte de arriba en principio está descartada Vamos a ver esto de aquí Por cierto ¿Debería utilizar esto en todos los lugares posibles? Porque por ejemplo Si lo utilizo Me caigo Pero aquí arriba lo llegué a utilizar Sí, también Y obviamente también me caigo Y en cuanto a la escoba No la puedo recoger Vale Si lo utilizo aquí Volvemos a donde estábamos justo antes ¿De acuerdo? Si lo utilizo aquí También volvemos al pozo Me faltaría encontrar papel ¿No va a haber papel por aquí? Muchos libros Vale En cuanto al perchero no puedo hacer nada Por aquí no podemos subir Ahora que me han dicho Ahora que he visto el mensaje Podré escribirlo Porque me dice Que podría escribir algo Si yo por ejemplo Utilizo Yo que sé La tarjeta Me dice que no piensa intentarlo En plan Mensaje genérico De que va a ser que no Probar cosas es bueno Pero en este caso no va a traer nada Sin embargo Si utilizo este papel Sí que me dice Que podría escribir Pero que no sabe el qué No tío Con Fran no Con la máquina Podría escribir algo Pero qué Vale Pues Vamos a salir Vamos a salir Pero no era por esta ventana Claro Vale Y por aquí no hay nada Aparte del fuego No Ok Quizás Si hago así Los incrédulos necesitan La verdad en papel Puedo utilizar Esto con esto No Y esto con esto No Mmm Oh Un largo tablón de madera Podría intentar hacer algo con él Lo he cogido de aquí Y me he dado cuenta Que también aquí tenemos El brillo de la luna En el agua Pero no parece hacer nada Vale Hemos cogido un tablón Hemos cogido un tablón ¿Sabéis lo que significa eso? Que mundo del revés Vámonos aquí Por fin Por fin Hemos conseguido algo Venga Vamos para allá 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 Y colocaremos el tablón Aquí El cual ya sí que es lo suficientemente Robusto Como para permitirme pasar Y ahora no puedo levantarlo Pero es que tengo un cuchillo Para cortar la cuerda Vale Bien ¿Ahora puedo recoger la cuerda? Quizá me sirve para algo ¿No? Parece que no De acuerdo Muy bien Fran Bow Ahí Has estado fina Vale Coño Anda Me podía tirar Eso no lo sabía Ha sido sin querer Y recojamos Y esto tan gratuito Rana ¿Ahora puedo coger tu corazón? Ah Eso quemaba ¿Por qué? No hay ningún fuego No puedo tocar la botella De verdad que quema ¿La botella quema? ¿Oh? Vale Estaba pensando Quizás con las pinzas Puedo quitar el tapón y tal Y cuando he visto que Me dejaba interactuar Con la rana muerta He pensado Va No creo Pero sí ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Revelando el alma verdadera El mundo te oculta la verdad Ejercita tu alma A través de la vida Y entenderás el propósito De este acto Si intentas corromper esta esencia Tu alma será ocultada Y jamás le verás La cara a la verdad Para destruir un alma impura O darle libertad A aquellos que estén atrapados Necesitarás Sangre del que ejecuta El ritual Lo tengo Vale Está tachado lo de cenizas Para formar un pentagrama Pero pentagrama no está tachado Ah no O igual necesito lo que está en verde Cinco velas negras Cenizas Para el pentagrama Sal y pimienta Que todo ello lo tengo Pelo de la persona Que deseas hechizar Una luz rosa Una luz de Una rosa Luz de luna azul florecida O igual me hace falta todo No lo sé Porque sangre del que ejecuta La puedo conseguir Cinco velas negras Las tengo Cenizas para el pentagrama Las tengo Una rosa Luz de luna azul florecida Supongo que si consigo una rosa Y la pongo en el reflejo De la luz de la luna Funcionará Sal y pimienta la tengo Y pelo de la persona Que desea hechizar Pues si es el gato Para liberarle Lo puedo tener fácilmente Dibuja un pentagrama Con las cenizas Dentro del cuadrado Blanco y negro Dentro del cuadrado Blanco y negro Pon una vela negra Encendida en cada punta Del pentagrama Llena un caldero con agua Y pon el resto De los elementos en él Hiérvelo Viértelo sobre la persona A la que deseas hechizar Y repite estas palabras Mientras andas alrededor De pentagrama Vale Esto es más magia Para vencer a la maldad Realmente debería hacer esto Debería hacer esto En lugar de lo otro Pero como puedo obtener El pelo de las niñas Ah Porque deseo hechizar a las niñas Hombre pone Que para destruir un alma impura O para darle libertad A aquellos que están atrapados Por lo que igual Prefiero hechizar al gato Para liberarle ¿No? En fin El caso es que ya tenemos Parte de lo que necesitábamos La rana ha muerto ¿Es una rana diferente O es mi rana? ¿Es nuestra rana? ¿Y dónde hago el pentagrama? Esa es otra ¿Qué lo hago? ¿Aquí? No, mi rana no ha muerto Mi rana no ha muerto Vale Este me hizo lo mismo Entonces ¿Tengo algo parecido a alguna rosa? Parece que no ¿Puedo utilizar Las cenizas por aquí? Parece que no Me pregunto Dónde debería hacer el ritual Pero lo que me pregunto También es Si ahora Podré utilizar la máquina Con este papel Para escribir esta receta O algo Para reescribirla Sí Parece que sí Bien Amigo Vale, vale, vale Pelo de mi cabeza Y lo puedo hacer También con esta No Entonces Tenemos El corazón de la rana La cabeza de una joven Pero Esto no lo he entendido muy bien Se supone que pone Que podemos escribir La verdad Aquí Pero claro Gran parte de las cosas Que hay aquí No las puedo conseguir Y no se supone Que teníamos que hacer Esta receta ahora Yo había pensado En reescribir esta receta O poner alguna cosilla Más de esta receta Y no puedo pintar En verde No Combinar No Oh, digo Tacho Las cosas Que no necesite Y ya con eso Lo consigo Pero parece que no Vale Bueno, el caso Es que hemos dado Un gran paso Oh, ¿qué debo hacer? Me niego a hacer esto No puede ser nada bueno Quizá hay algo más Que pueda hacer Vale ¿Y podemos usarlo De nuevo con la máquina? No creo, ¿no? No No, vale Ah, entonces ¿Cómo puedo poner Un pelo de mi cabeza yo? Uy Fran Aquí están los materiales Que necesitas ¿Te has estudiado el ritual? Ah, claro Porque me lo iba a dar todo ella Sí Pero necesitaré más tiempo No puedo recordar Todas las palabras Bueno, apréndetelo rápido Cuando estés lista Háznoslo saber Vale, vale, vale Esto ya me gusta más Niña Creo que deberías deshacerte De esta bolsa Puedo hacerlo por ti Pero puede que la necesite No, confía en mí Si queremos salir de aquí Esa bolsa debe desaparecer Me la llevaré Tú no me has visto Adiós ¡Hijo puta la rana! No, no, no Sal por la ventana Anda ¿Y la rana? ¿Y la bolsa? ¿Pero qué hija de la gran puta? ¿Y mi bolsa? Bueno, vamos a comunicarse Las señoritas ¿Vamos a hacer algo Con esta sangre? No ¿Algo por aquí Que me haya perdido? No Vale Señor Velas ¿Vais a estar aquí? Una rana me ha quitado La bolsa ¿Qué estamos esperando, Fran? ¿Qué? ¡Una rana me ha quitado la bolsa! Bueno, pues nada Mirad, señoritas Algo falla No puedo encontrar Vuestro pelo en la bolsa ¿Pelo, dices? No se requiere ningún cabello Estamos seguras Miradlo vosotras mismas Está aquí escrito En la receta Vale Ya lo he pillado Eso es cierto ¿Cómo se nos ha podido pasar? Vale Ahora prepárate O no Ahí Ahora prepárate Vale Ya lo he entendido Ahora sí que todo tiene sentido Cuando esté lista Os lo haré saber Hemos modificado La receta Que no voy a utilizar Poniendo que Hace falta pelo Porque en la receta buena Sí que nos pide pelo Entonces ya tenemos La sangre del que ejecuta El ritual Que somos nosotras Tenemos las velas negras Tenemos las cenizas La rosa Ya veremos cómo la consigo Tenemos sal y pimienta Y tenemos el pelo De la persona que deseo hechizar Y ahora entiendo Que lo verde Es lo que ya tenemos Así que Pelo O sea Sangre del que Hace el ritual Será tan fácil Digo yo Como pincharme Con el cuchillo ¿No? Sí Vale Hostias A ver Tampoco te pide Un chorrazo de sangre Con que te pinches El dedo Ya vale Eso duele Pero ahora ya tengo sangre Ok Vale Y tan solo nos falta La rosa Vale ¿Cómo conseguimos la rosa? Estaba pensando en eso En conseguir una rosa La tetera No tiene té Después de todo ¿Dónde había rosas? ¿Qué pudiera yo coger? ¿Esta de aquí? Una rosa roja En un cuadro Vale Parece que no ¿Dónde puedo recoger yo Una rosa? Eh Está en el espejo La En la fantasma Porque ahora la cosa Será tan fácil Como Coger la rosa Yo creo que es eso Echarla Donde está el reflejo De luz de luna Y algo pasará Y con eso Lo tendremos todo Y me gustaría hacer eso Para terminar ahí el vídeo Pero no tenemos Ninguna rosa Ni nada que se le parezca Quizá esto germine En una rosa A ver A ver A ver Espérate 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 Igual sí Igual no tiene nada que ver Con el reflejo Pero coño Luz de luna Y tenemos luz de luna Blanco y en botella A ver A ver A ver ¿Sí? Dime que sí ¡Oh! ¡Oh yeah! Ahí la tenemos Ha germinado ¡Wow! Esta es una rosa Azul Realmente genial Por lo que ya Lo tenemos todo ¿Queréis saber Qué pasa cuando hagamos El ritual? Pues No os perdáis El próximo capítulo De Fran Bow Porque este Ha llegado A su fin Espero que os haya gustado A todos Y nos veremos En el próximo ¡Chao! 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 ¡Chao!